¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar un tema que escribí en estos tiempos para todos los que están lejos del rancho, pero en especial para todas las personas que se han ido de este mundo sin poder despedirse de la familia y más estando lejos allá de nuestra tierra. Espero que les guste y si les gusta compártanla por ahí, viene próximamente ya en el estudio también en estilo cierreño y pues aquí se lo vamos a dejar ahorita en vivo aquí con mi amigo Oscar en las guitarras que me está acompañando y espero que les guste y si les gustan, compártanla. Me fui quedando de este lado y hoy en día me ha llegado viendo cola de pez y aunque a la vida me aferré y mucho le batallé, nada pude hacer. Este era mi destino porque ya estaba escrito el final de mi camino Ya no pude regresar al ranchito que dejé, mi México querido Tenía ganas de volver, era lo que más soñaba, le contaba a mis amigos Ya no volveré a pisar en esas calles enlodadas como cuando era un niño Sé que algunos llorarán, amigos de verdad, sé que me han de extrañar Y eres la mapa mi carnal, siempre los momentos muy alegres disfrutamos No te vayas a agüitar, estuviste siempre al cien y juntos nos la repamos Y en mi novenario, cantéme las canciones que en vida me gustaron Estos serán mis deseos, no cuando me tocaran, no vayan a olvidar Recuerdenme siempre alegre, así como lo fui en vida, amigos y familia Ya no volverán a verme, destaparme en otras botellas de tristeza o alegría Esta vida disfruté, a mi manera la gocé, eso fue lo que hice a mí Compañeros de trabajo, imposible de olvidar esos momentos que pasaron Y si nos fue de equipo, y por la misma causa, siempre le chingamos Él es un cargón, ahora yo, él es de algún lugar, nos estaré mirando Lo que sí me va a pesar, que ya no pude abrazar a mi madre querida Ya no volverá a mirar, aquel hijo que se fue y prometió que volvería Lo que sí me va a pesar, que ya no pude abrazar a mis hijos y familia Hoy voy cuentas a entregar, el que me va a juzgar Me está esperando allá arriba